En este video vamos a mostrar la relación que existió de manera muy cercana entre los poetas de la generación del 50 y del 60, algunos de ellos jóvenes, otros que habían sido jóvenes antes porque venían de generaciones anteriores y el movimiento guerrillero que surgió en el Perú a partir de los años 60 hasta promediar la década del 60, es decir, hasta el 65 o 66 o el mismo 67 en que fue asesinado el guerrillero Ernesto Che Guevara en Bolivia. Esta foto fue tomada en la casa de Gustavo Alcárcel en Lince. Allí están las dos generaciones a las que me he referido. De los años 40 viene Alberto Hidalgo. Está allí sentado en el segundo lugar de la segunda fila. Con terno negro está Francisco Ventesú. Al centro estoy yo, que no tenía nada que ver ahí porque no era poeta como se puede saber, no se puede comprender, pero estaba en la casa en esos momentos, en esa noche. Está Arturo Corcuera también, Alejandro Romualdo, Gustavo Alcárcel, el dueño de casa, César Calvo a la derecha y también a la derecha de perfil Eleodoro Vargas Vicuña. Esta es otra foto tomada en la casa de Gustavo Alcárcel. Seguramente otra noche en que ya la reunión es más amplia. Están nuestras esposas. Está la esposa de Alejandro Romualdo, Teresa. Está Violeta Alcárcel, la esposa de Gustavo, Violeta Carnero. Ana María, mi esposa. Está Gustavito, el hijo de Gustavo, que es el niño que está sentado ahí al centro. Y además los ya mencionados, es decir, Alejandro Romualdo, que está mirando al cielo ahí en el extremo derecho. Aparte de los que ya hemos mencionado anteriormente. Esta otra foto fue tomada probablemente en Trujillo en ocasión del concurso del poeta joven. Allí están José Hidalgo, César Calvo, Marco Antonio Corcuera, Javier Heró, muy fácil de reconocer, alto, muy serio, Ricardo Espinosa, Arturo Corcuera, Lidio Gómez, Mario Raceto, Carmen Luz Bejarano, Carmela Izaguirre y Antonio Osores, hermano de Lorenzo Osores, el gran diseñador gráfico y pintor. Y este es Edgardo Tello. Su imagen es la que aparece en la portada de la edición facsimilar de Las Puertas de la Esperanza, su poemario que fue editado hace unos cuatro años en una edición limitada aquí en Lima. En esta diapositiva tratamos de hacer una distinción entre las distintas generaciones de poetas. La generación que venía de los poetas del pueblo de 1945, poetas apristas, algunos de los cuales devinieron a posiciones de izquierda, como Gustavo Alcárcel, Manuel Escorza. Luego la generación del 50, donde ya está Alejandro Romualdo, que era un periodista y dibujante de la prensa. Y la generación de los años 60. También en esta vista, en esta diapositiva, podemos ver la lista de los poetas que ya sea colaboraron con el MIR y con el ELN, o los que fueron militantes de ambas organizaciones. Antonio Cisneros fue militante del Ejército de Liberación Nacional, allá por el año 1964, cuando era profesor en la Universidad de Ayacucho. Él conoció prácticamente a todos los compañeros que murieron en la guerrilla, y escribió un hermoso poema, que es prácticamente la elegía del Ejército de Liberación Nacional, que se llama Crónica de Chapi. La forma detallada en que describe los lugares, e incluso los nombres de los compañeros, denotan que él tuvo un acercamiento muy grande a ese grupo, y nunca dejó de recordarlo, y le hizo ese gran homenaje, a través de este poema, que es un paradigma simbólico de lo que fue el Ejército de Liberación Nacional y en general la guerrilla peruana de 1965. Él concluye, y ya ninguno pregunte sobre el peso y la medida de los hermanos muertos, y ya nadie les guarde repugnancia o temor. Gustavo Alcárcel, conmovido por la muerte de los compañeros, a muchos de los cuales él conoció, escribió su poemario Poesía extremista. Desde la prisión yo hice las ilustraciones de ese poemario. Aquí muestro el facsímil de la tapa de ese pequeño libro. Allí hay poemas en recuerdo de Juan Pablo Chan, de Lucho Zapata, Edgardo Tello, Luis de la Puente, y otros compañeros que Gustavo Alcárcel conoció, algunos en su exilio en México y otros aquí en su casa ya famosa del INSE. Este es un dibujo de Edgardo Tello sobre una foto de él hecho por mí para ese folleto. Esta es una foto en la que están riéndose César Calvo y Toño Cisneros. Y esta es la página central de una revista que se llamaba Gestos un semanario en el que César Calvo publicó una entrevista a la guerrilla que es la única entrevista que apareció ese año. En realidad esta entrevista fue simulada. Las fotos sí son reales pero el texto lo hizo César. César por supuesto también era militante del Ejército de Liberación Nacional llegó a cooperar en una serie de acciones urbanas se mantuvo fielmente militante al ELN durante toda la vida del ELN. en el poema de César diario de campaña que forma parte de su libro Pedestal para nadie hay un poema cifrado que si uno ve las primeras letras de los versos va a encontrar mensajes del ELN. a César como a muchos otros artistas y pintores de hacía muchos años les encantaba introducir mensajes cifrados en sus obras César también lo hizo pero sus mensajes estaban referidos al Ejército de Liberación Nacional también tenemos que recordar a Ildo Hernández otro poeta de la época premio de poesía de Fase de las Américas militante del Ejército de Liberación Nacional a quien debemos agradecer su absoluta entrega a la organización él participó activamente en las impresiones clandestinas de los volantes sin material impreso del LN de Lima y publicó la revista Pielago una revista poética en la Universidad de San Marcos también en aquellos años y aquí mostramos un poema de Hilde Brando dedicado a la guerrilla y aprovecho esta ocasión para reiterarle mi agradecimiento personal y si me tomo el nombre de los compañeros que murieron también el agradecimiento de todos ellos y si en el nombre de los compañeros